La conductora confesó que con el actor eran una comunidad la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ernestina País reveló el especial motivo de su relación con Luciano Castro en el pasado. La conductora confesó en Lam, en las noches de América, que los unía con el actual novio de Flor Viña. Invitada como panelista con posibilidad de que sea la nueva incorporación, Ernestina aportó lo suyo en el programa de Angel de Brito ante las inminentes bajas de Nazarena Vélez y de Ana Rosenfeld, quienes ocuparon las sillas del ciclo de espectáculo por varias semanas. A la vuelta de una nota con Luciano donde el actor de El primero de nosotros contó cómo es su noviazgo con Flor Viña y reveló lo mucho que la tuvo que remar para que ella acepte ser su novia. País contó los detalles del vínculo que supo unirla a Castro. «Es cierto que fue niñero de tu hijo», le preguntó el periodista, en voz alta. Acto seguido, Ernestina se despachó. Por cómo fue esa época en que Luciano se encargaba de los cuidados de Benicio Gullot País, su hijo, que hoy tiene 18 años. Éramos una comunidad en su momento. Vivíamos unos muy cerca de otros. Estaba Rafa Ferro, contó País. Y en ese momento, mientras otras de las angelitas quiso saber que otros galanes también era parte del círculo íntimo de País, e Angel bromeó, «Hoy están todos presos». Mis amigas, cuando abría la puerta y estaba Luciano Castro, decían «No lo puedo creer». Toma al nene. «Yo lo quiero muchísimo», agregó Ernestina, expresando sus sentimientos hacia Castro. ¡Suscríbete al canal!